Tu eres una escala, y a miña lo hubo un bebo yo llegué primero Blan, blan, la, blan, balan, si no bailas más esto no vas a dar Tú, que me disto, mamá, mi cara Piquile, chale, huevo, piquile, I love you, piquile, everybody, piquile Piquile, 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 piquile Piquile, 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 piquile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!